Continuemos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá, claro que sí, nos llegó el momento, el momento de decidir y de definir qué destino queremos para nuestro país. ¿Queremos más de lo mismo? ¿Seguir en esto que estamos? Habría que ver, antes de usted ir a votar, pregúntese, ¿usted está hoy mejor que ayer? Si usted está hoy mejor que hace cuatro años, usted es de los favorecidos del cambio, entonces usted tiene razón, usted tiene razón, claro, si usted es de los favorecidos de la popicracia, entonces sí, usted es seguro que va a ir a votar por su cambio, claro que sí. Ahora, si usted tiene que pagar los medicamentos más caros, como los pagamos todos, medicamentos más caros, mucho más caros, si usted tiene que pagar la comida mucho más cara, con lo mismo que usted ha ganado siempre porque no le han aumentado el sueldo, no le han aumentado el salario, a tal punto que usted pueda capear la tempestad de los precios altos, si usted va a votar y piensa en que la libra de pollo hoy le cuesta 80 pesos, 80 pesos la libra normal, si usted quiere pechuga o si lo va a comprar así, olvídese que usted no lo va a comprar a 80, lo va a pagar a 100 y a 120 pesos, y cuidado, 100, 120 pesos, ese es el promedio, así que pregúntese, ¿estamos más abastecidos? ¿estamos más abastecidos? No, estamos importando plátano, antes producíamos plátano y exportábamos plátano, ahora estamos importando plátano, por eso el plátano no baja, no baja de 20 pesos, aunque para las elecciones en algunas guaguitas de la calle, ellos han logrado que le bajen el precio, lo están subsidiando, pero tan pronto pasen las elecciones, esto vuelve para arriba, ese plátano vuelve para allá a 30, 40 pesos porque no están produciendo, quebraron, quebraron la agricultura, la agropecuaria dominicana, desde que llegaron ahí, llegó la peste porcina africana, que hizo lo que hizo, que dañó la producción de cerdo en la República Dominicana, que quebró a los chiquitos, a los medianos, desde que llegaron ahí, empezaron a relajar con la producción nacional, importando de todo hasta la mala suerte, han importado, sí, porque cuando usted importa, cuando usted importa productos de la agropecuaria, pues los va a importar con precios más altos, desde luego, porque al permiso, la cogedera de por medio, a quién se la doy, quién me va, usted me entiende, además lo está importando con los precios de allá afuera, usted está dando trabajo allá afuera, pero está quitando trabajo aquí, quebraron Manzanillo, en Manzanillo hay 5 o 10 mil pesos, 10 mil empleos menos, solamente en Manzanillo, solamente en la cruz de Manzanillo, hay entre 5 y 10 mil empleos menos, para que usted entienda, en la agropecuaria hemos perdido decenas de miles de empleos, y cuando cerraron la frontera, lo hicieron con el propósito de quebrar, a los pequeños y a los medianos productores de pollo y de huevo, fue ese el propósito de cerrar la frontera, aparte de aprovechar toda la oreola de hombre patriota que tiene el presidente de la república, que no es patriota nada, porque un patriota no tiene 76 millones de dólares en los paraísos fiscales, no, si usted es patriota, traiga el dinero para acá, inviértalo aquí, produzca riqueza de empleo aquí, no, no, usted lo tiene en los paraísos fiscales, donde la Organización de las Naciones Unidas ha tenido un pleito permanente hace décadas contra los paraísos fiscales, y usted es un usufructuador de los paraísos fiscales, para no pagar impuestos aquí, claro que sí, esa es la realidad, cuando usted vaya a votar, cuando vaya a votar, párese frente a su boleta y diga, usted está comprando las cosas más baratas, usted tiene, usted ve que hay más empleo, usted ve que hay más producción, usted ve, ah, porque cuando usted haga ese análisis, usted se va a dar cuenta de que no estamos mejor, de que estamos peor, de que estamos peor, de que las 11.000 aulas que quedaron a medio talle no las terminaron, y por eso entonces lo que hicieron fue alquilar, alquilar furgones, eso hizo el Ministerio de Educación, alquilar furgones, para poner a nuestros hijos, a nuestros muchachos en furgones, claro que lo preparan bien, muy bonito, pero lo que necesitan nuestros alumnos no es furgones, necesitan las aulas que dejó el gobierno pasado, las aulas que dejó Danilo Medina, a medio construir, terminarla, porque se terminaron 25, 26.000, pero quedaron más de 10.000 sin terminar, y eso debió haberlo hecho este gobierno, no regalar el 4% para la educación como lo está regalando, a amiguitos, y a amigotes, y a amiguetes, ahí en licitaciones manejadas, manipuladas, eso es lo que tenemos que ver, cómo se detuvo la jornada escolar de tan descendida, cómo se detuvo el 911, que lo han arrabalizado, lo han arrabalizado, en estos días, me estaba diciendo alguien que trabaja ahí, que ni siquiera presupuesto tienen a veces, ni siquiera presupuesto, tienen que estar buscando de aquí y de allá, alquilando vehículos, esa es la realidad, cuando usted se pare frente a esa boleta, piénselo, porque además lo que hemos visto no es chiquito, lo que hemos visto no es chiquito, lo grande, piénse lo que va a ser entonces lo que viene, piénse lo que va a ser lo que viene, porque no es lo mejor lo que está por venir, es lo peor, es lo peor, porque ellos se han beneficiado durante estos cuatro años, del crecimiento económico, provocado en los últimos ocho años en la República Dominicana, del crecimiento económico, que fue siempre superior al 5%, siempre, y hubo años en que fue del 7%, se han beneficiado de todo eso que les dejó Danilo Medina ahí, paralizaron las tandas, no solo las tandas extendidas, las estancias infantiles que estaban liberando a nuestras madres, para que tengan más tiempo para poder ir a trabajar, para que tengan más tiempo para poder ir a estudiar, paralizaron las jornadas escolares estando extendidas, paralizaron el nuevo once, paralizaron las estancias infantiles, y le quitaron recursos al sistema de salud, por eso el programa de medicamentos esenciales, no está recibiendo los recursos que necesitaba, y que estaba recibiendo antes, la República Dominicana, que hoy tenemos una república que no es mejor, que la que recibieron, es una república peor, es un país en el que la gente está pasando hambre, más de un millón de dominicanos se han ido a la quiebra, más de un millón se han ido a la pobreza, a la miseria, ese es el cambio, así que a detener el cambio, a detener esto, diga usted. Bueno, hoy es el 16 de mayo, en ocasiones anteriores, estaríamos en las votaciones, pero eran los 16, pero es el 19, y hay decisiones importantes tomadas ya, a propósito de la solicitud, que hicieran los partidos de oposición, entre comillas, a la Junta General Electoral, y se habla de la sustitución, de, bueno, en algunos casos, el 42% de los presidentes de mesas electorales, o colegios electorales. Muy tarde, la oposición había solicitado eso, hace mucho, mucho tiempo. Sí, pero, 1.200 nuevos, nueve funcionarios de colegios electorales, porque, en la experiencia, de las elecciones, de febrero, pues indicaban, que estaban, contaminadas totalmente, y que se prestaron, muchos de estos, a manejos fraudulentos, a la vista de todos, y de manera impúdica. bueno, eso quiere decir, que, no debería suceder, este 19 de mayo, lo mismo que sucedió, en febrero. Ahora, estamos libres, de las bellaquerías, que se hacen, desde, desde el gobierno, desde la presidencia, misma de la república, para obtener, un nuevo triunfo, entre comillas, electoral, este próximo 19. No, son más, que, están a la vista, el uso, abusivo, de los recursos públicos, y, muy particularmente, de aquellos, que deben estar, destinados, a una franja, de la población, dominicana, particularmente, carenciada, hasta el punto, de que, de lo que se trata, de repartir, condicionadamente, en términos políticos, repartir, fundas, con alimentos. Fíjense, si, si, si estamos mal, que, en vez de, que eso llegue, como siempre ha llegado, por distintas vías, y de manera, rutinaria, a la población, con mayores problemas, para, obtener, los alimentos, pues, resulta ser, que, se produce, un trasiego, y esto lo decimos, porque hemos visto, reportajes, bien documentados, porque se le ha dado, seguimiento, a esta, bellaquería, que se están haciendo, y, y, y las imágenes, las vamos a estar viendo, porque hay videos de esto, de cómo, se pasan, las, las, las raciones, almacenes privados, para, con, propósitos, absolutamente políticos, lo que indica, que hay, un, uso, ilegal, y, además, premeditado, para, condicionar, el voto, de una parte, de la población, puesto que, ya, bien se sabe, que la, lo ha dicho, la misma oposición, que no van a permitir, ni las estafetas, o casetas, frente a los colegios electorales, ni que, y no se va a permitir, la compra de cédulas, de manera pública, como pasó, en el 18, y cuando digo, que no se va a permitir, es que, no solo se van, se volverán, a denunciar, a registrar, y denunciar, este tipo de, acciones fraudulentas, sino que, se van a enfrentar, en los recintos mismos, donde esto se pretenda, seguir haciendo, o volverse a hacer, pero, lo importante, y eso, vale, vale, el llamado, de muchos, que se han, sumado, a esta campaña, de impedir, que las, los resultados electorales, no sean, confiables, no, expresen, la voluntad, de los electores, hay que ir a votar, el 19, y hay que hacerlo, de manera cívica, activa, activa, no tengo, por si mi voto vale, como ciudadano, si el voto de cada uno, de nosotros vale, no es posible, que aparezcan, quienes, hagan fraude, con las distintas, modalidades, que esto tiene, y no es posible, que el voto, de quien, lo ejerce, porque ciudadana, y cívicamente, está comprometido, con el ejercicio, de la democracia electoral, en un país, como el nuestro, pues resulte ser, que, el voto, usted, obtenga, un voto, similar, al de todos, por una ración, de comida, o porque, usted vendió, una cédula, en 11 días, vimos, que la junta, central electoral, otorgó, 72 mil, duplicados, de esto, de repente, todos, llegaron, esos, miles y miles, de tipos, de personas, pues, no tenían, su cédula, porque, o porque, la habían alquilado, la habían votado, y, pero muy interesados, porque son muy, muy ciudadanos, muy ejemplares, salieron, a buscar, los duplicados, porque a todo esto, los tigres, saben más, que los corruptores, y entonces, venden tres cédulas, o venden una, y van, y venden el voto, a otros, hay unas modalidades, bien intrincadas, donde el tigre, resulta ser, que para el tigre, para el lumpen, para el lumpen, o a quien han lumpenizado, dice, en mi zafra, y, y, yo conozco, un, un joven, que me lo plantea, muy descaradamente, él vota en el interior, y él quiere, va a votar, por Luis Abinader, y va a votar, por, Feli Bautista, así mismo, lo digo con nombre, y con apellido, ah, pero él quiere, que sea el peli de él, que le dé el dinero, para él, el ticket de, de, de combustible, para él ir a votar, a San Juan de la Maguana, por el Abinader, y por Feli Bautista, pero que quien le financie eso, sea, el PLD, y cobra tres veces, y, 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 está claro, además, que eso es, macro, pero cuando él llega allá, a ver yo, no, cuando él llega allá, él tiene tres más, él va a negociar con tres más, porque eso es para él llegar allá, llegado allá, él, a él hay que darle, los tres o cuatro partidos, tienen que darle, entonces, porque esto es una zafra, falo tigre, porque la, eh, ciertamente se ha pervertido, ese, ese deber, ese derecho y ese deber, de votar, de concurrir a un torneo electoral, y, 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 y esto, de esto tiene culpa todos, ahí sí es verdad, porque parecería, que claro, si esas son las reglas del juego, el que no juegue con esa regla del juego, simplemente se fuñó, usted está, fuera del juego, porque si usted, bueno, y es lo que le pasa, a muchas organizaciones, a muchos candidatos, que no tienen recursos, ya no para hacer propaganda, para dar a conocer su idea, y su propia figura, sino que no tienen recursos, sino que no tienen recursos, para pararse a comprar, votos, votos, en ningún sitio, hay una perversión, del ejercicio, de, eh, este derecho, y de este deber, de votar, y es la expresión misma, de, del, de la falta, de democracia, porque lo que se, se diluye, es precisamente, la utilidad de la democracia, como sistema político, porque si alguien puede comprar, hay quienes pueden venderse, y se venden, y esto, la política, ese ejercicio, se convierte, en el ejercicio de, de un mercado, donde hay un ofertante, y hay un demandante, el gobierno, va a seguir, haciendo bellaquerías, está dispuesto, a todo, sabe, que, eh, no las tiene, todas a su favor, pero tiene los recursos, del estado, tiene los recursos, del poder, que son muchos, intimidación, eh, favoritismo, eh, en fin, chantaje a través, de las encuestas, y de ciertos personajes, y de, el apoyo, de grupos empresariales, que están guisando, que están guisando, que, eh, que son, eh, como se dice esto, que le venden al estado, sin participar, y sin el cumplimiento, de las reglas, y de las normas, de compras y contrataciones, vaya usted a ver, y naturalmente, participación ciudadana, y sus representantes, en compras y contrataciones, calladitos, ¿por qué? eso se trata, del contubernio, de las fuerzas, que hicieron posible, que surgiera este gobierno, y que ahora, simple y sencillamente, no saben dónde meter la cara, porque son unos descarados, vayamos a votar, y hagamos lo posible, para que nuestro voto, y nuestra actitud cívica, en el ejercicio, de la democracia electoral, eh, simplemente, no sea, una cosa más, que debemos tirar, por el retrete, le dicen. que de ese agente de Santo Domingo, ayer estuvo Abel Martínez, en Santo Domingo, toda la provincia de Santo Domingo, movilizada, todo el mundo anda movilizándose, claro que sí, y, pero usted sabe bien, por dónde es que, tiene que ir, su decisión, debe fortalecer, la democracia. Y celebremos el triunfo, celebremos el triunfo, de las reinas del Caribe. Claro, las reinas del Caribe, que ganaron allá, a Serbia, anoche, creo que se batieron con Serbia, y, eso está, eh, llevándonos casi, a la selección, para el, el Olímpico que viene, para los Juegos Olímpicos, así que, celebremos con las reinas del Caribe, quédese ahí en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo, somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe. Tele Santo Domingo es storical del Caribe. Tele Santo Domingo es una recepción del Caribe, porque la dirección del Caribe es un femenino, Y en Tele Santo Domingo es una de las reinas del Caribe,